San Vicente Ferrer celebró un año más de devoción y fe. La noche del pasado sábado a las 19 horas, más de 500 personas se dieron cita al sector San Vicente, junto a la urna del Patrono, la misma que es frecuentada por cientos de devotos del Cantón. Se encuentra ubicada en el sector San Vicente del Cantón Catamayo. Fue un evento religioso y de celebración que constó de tres partes. Religioso, la Eucaristía celebrada por el vicario colaborador de la parroquia, María Auxiliadora, Padre Jorge Jiménez, donde los peligrenses cantaron y levantaron plegarias por los favores recibidos. Por eso es muy interesante el consejo de Vicente Ferrer. Cuando tu esposa o tu esposa esté eufórica y llega a un malhumorado, cállate la boca y espera que lo pase y conversa con él. Su enseñanza, salga de este gran santo, para la vida del matrimonio, por cada uno de ustedes, y para las jóvenes o los jóvenes también, el día de mañana que lleguen a formalizar un hogar, sigan el consejo de Vicente Ferrer. La licenciada Fernanda Pontón, presidenta del barrio, les dio la bienvenida. Queridas personas que hoy nos honran con su presencia, gracias por permitirnos un año más celebrar esta importante fiesta en honor a nuestro patrono San Vicente Ferrer. Cómo no agradecer a cada uno de los priostes y colaboradores que permitieron que esta fiesta se dé, y con muchísimo amor, con muchísima alegría, celebramos la fe y sobre todo el amor que nos une a este querido sector San Vicente. Gracias a nuestro patrono, hoy estamos reunidos aquí, y me honra, de manera gratificante, dar el ofrecimiento de este acto que con mucho cariño hemos preparado toda la directiva del sector y todos los moradores del mismo. Así que doy la bienvenida y que este programa se lleve de la mejor manera y disfrutemos como todos los catamayenses. Luego, se dio la proclamación y coronación de la reina del sector, dignidad que fue concedida a la señorita Fernanda Rodas Ordóñez. La banda fue impuesta por el doctor Osvaldo Célix, alcalde del cartón Catamayo. Esta bella representante del sector fue coronada por la principal autoridad del cartón, Janet Guerrero. Además, este sector tendrá el apoyo económico del cartón municipal de Catamayo, al igual que los demás, para el certamen Reina de Catamayo a realizarse el 9 de mayo, a las 20 horas en el Coliseo Ciudad de Catamayo, como artista invitado, Juan Fernando Velasco. La colectividad asistente junto a los priostes observaron la claquema de la vaca loca y un hermoso castillo. Con aplausos despidieron al grupo de proyección dancístico Zafra, del cartón municipal de Catamayo, que realizó dos excelentes presentaciones. El grupo Cañaveral cantó sin parar, junto a Alex cantándole al amor. Y eso no fue todo. Para cerrar con broche de oro, Jorge Aguilar hizo disfrutar una noche agradable, donde todos disfrutaron y bailaron. Puntos. Por un municipio humanista y progresista, Administración 2014-2019.